Otro de los periféricos que nos puede dar problemas en un teléfono móvil es o son las cámaras, tanto la delantera como la trasera. ¿Qué fallos son los más comunes en estos periféricos? Si vemos que la cámara funciona pero no enfoca correctamente o tenemos un punto, tenemos soledad, lo primero que tenemos que hacer es comprobar la cámara si realmente el fallo viene de la propia cámara o de alimentación o datos que tienen que ver con ese dispositivo. Si tenemos la cámara funcionando y no enfoca o tiene un punto, podría ser el primero, el enfoque, podría ser por suciedad, porque al final dentro de la cámara para realizar el enfoque tenemos un electroimán, tal como hemos visto en el altavoz, por ejemplo, lo utiliza al mismo principio y si no enfoca correctamente es posible que o bien no le está llegando el voltaje para mover esa bobina o bien que está obstruido, que está sucio y no lo está realizando correctamente. Por eso muchas veces cuando vamos a probar una cámara la forma correcta de probarla sería hacer un enfoque muy de cerca y un enfoque muy de lejos y así vamos a comprobar todo el recorrido que tenía que hacer el objetivo de la cámara en este caso para funcionar correctamente. Otro fallo que nos vamos a encontrar son suciedades, manchas, puntos, polvo en la imagen cuando estamos viendo una cámara. ¿Qué podría ser? Pues suciedad. La mayoría de las veces es suciedad porque es una cámara trasera, es una cámara principal, por ejemplo, y los cristales de la cámara se rompen y la gente cuando va a cambiar el cristal de cámara piensa que su cámara está perfecta, solo hay que cambiar el cristal y no. Muchas veces, por mucho que tú intentes limpiar, hay varias capas, no hay solo una lente, hay varias lentes y el polvo suciedad entra en varias capas de esas lentes y por lo tanto por muy limpia que tengamos la superficie de la cámara o la óptica del cristal que tenemos fuera, es posible que tengamos manchas y para ello lo que tenemos que hacer es sustituir la cámara. No hay ninguna otra solución porque no podemos desmontar esta óptica para limpiarla internamente. Esta cámara, por ejemplo, tiene, como hemos comentado, que es la cámara principal y por lo tanto tiene autoenfoque, tiene electroimán, hay cámaras que no lo tienen y por lo tanto el único problema que podríamos tener es suciedad, o ya estamos hablando de alimentación o datos de cada una de ellas, que ya vamos a tocar en un curso más avanzado, lo explicaremos con más detalle. En principio, para una persona que se está iniciando, lo único que tiene que hacer es probar primero otra cámara, si no le funciona, si ve que la cámara le funciona, pues el problema es ese. Si con la cámara no funciona, tendríamos que ir a buscar el porqué, ya sea una línea de datos, ya sea alimentación o cualquier otro problema que tengamos en esa línea. ¿Qué fallos te has encontrado tú en las cámaras? ¿Qué es lo más así habitual que has visto? Hay otros fallos también que suelen ser por problema del componente, que cuando activas la cámara no para de vibrar la imagen. Por cierto, aquí tenemos un ejemplo claro de este fallo. Vamos a ver este móvil y ¿qué estamos viendo? Que la imagen se mueve y no es fallo del dispositivo, eso es un fallo de la cámara. Del propio componente. Del propio componente. Tenemos que coger una cámara nueva y sustituirla. Si vemos que con la cámara nueva seguimos teniendo ese problema, que yo no me he encontrado ningún caso, hablando de esa medida en concreto, tenemos que revisar líneas de datos y alimentación. Eso en cuanto a componentes. Luego, a nivel de placas, hay fallos bastante comunes en el iPhone, que en el caso del iPhone 6, el LBO se va y deja de alimentar a la cámara. En esos casos, basta con sustituir ese pequeño chip. O a un fusible también, he visto que se quema, sobre todo por... Están más relacionados con humedad que con un fallo puramente electrónico. O sea, han venido a la línea. Gracias. 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 Gracias.